De que estás hecha es una marca que yo digo nació desde el amor para el amor. Es una marca que está llena pues como de magia, de misterio, de mucha sensibilidad. Es una marca que define cada mujer y la personalidad y la esencia de cada una. Por eso es de que estás hecha. Todas somos diferentes, todas tenemos una esencia diferente y todas somos únicas. Por eso solo hago una prenda de cada una porque no me gusta repetir chaqueta. Igual como nosotras, cada una tiene su identidad. Soy arquitecta, especializada en alta costura. Yo pienso que esas dos carreras y esas dos cosas se fusionan súper bien porque la arquitectura da mucha estructura, mucha disciplina, mucho conocimiento en el arte, en la belleza, en lo estético. Y ya la moda es, yo creo que es un complemento ideal. Me tocó aprender a conocer el denim, que es una tela tan linda, es una tela tan noble, pero es una tela fuerte, es una tela rígida. Y yo venía de mi negocio de vestidos de novia durante 20 años, que son telas totalmente distintas. Son sedas, son tules, son telas totalmente opuestas al denim o al drill, que son telas pues súper fuertes. Porque uno para sacar una marca adelante con tantas ganas, lo primero es fuerza, para salir adelante, para tener empuje, para tener berraquera, bueno. Magia, porque yo pienso pues y creo mucho todo lo cósmico, yo pienso que los planetas se alinean, creo mucho en Dios, entonces creo que la fuerza de Dios también está con uno para que le dé a uno pues esa fortaleza para salir adelante. Y ganas, ganas, eso es lo principal. Yo creo que para mí la satisfacción, no solo de hacerlas, sino la reacción de la gente, para mí eso es impresionante. Porque como ellas tampoco saben lo que van a recibir, o sea ellas se imaginan su chaqueta, pero ellas no saben realmente el trabajo manual, porque es un trabajo que se demora entre dos y tres semanas cada chaqueta. Entonces, la reacción, a mí mismo me llaman, Isabel, esto es más hermoso de lo que yo me imaginé. Te diste cuenta de mi esencia, te diste cuenta de mí, de lo que simboliza pues para mí mi familia, el amor, la pareja, el trabajo, lo que quiere pues la identidad de la chaqueta, eso es hermoso. Cuando yo veo a alguien pasar o me encuentro a alguien en la calle con una chaqueta, a mí me dan mariposas en el estómago, a mí me dan una cosa y yo soy como, es mía, si me entiendes, o sea es súper lindo. Ya tengo chaquetas en Madrid, tengo en Puerto Rico, tengo en Estados Unidos, tengo en República Dominicana, tengo en Perú. La gente me va conociendo por Instagram y yo digo, bueno, yo creo que esta es una marca que no tiene fronteras, que va súper adelante, desde que uno tenga ganas y empuje, yo creo que uno logra lo que quiere. Están mis manos y mi creatividad y mientras la voy cosiendo, voy pensando en esa persona y lo que me vaya imaginando, y le pongo colores y le pongo piedras y le pinto cosas, entonces yo creo que esto va a ser pues algo que se va a disparar, impresionante. Música 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 Gracias por ver el video.